Con la llegada de la temporada alta, los vendedores de Dominical ven una notable mejoría en sus ingresos, pero un problema los tiene preocupados, pues tienen una prohibición de trabajar, situación que los afecta. Sí, está ahorita empezando a entrar turismo, pero con la problemática que no podemos trabajar. ¿Por qué exactamente? ¿Quién es los que les prohíbe laborar, doña Dilce? Bueno, todos sabemos que aquí es prohibido porque es Villa Marítima, pero no hay una solución todavía que nos puedan ayudar y todos sabemos que para esta fecha es muy bueno. Doña Dilce, por ejemplo, destacó la gran presencia de extranjeros que se enamoran de artesanías, bolsos, gorras, souvenirs, durante la visita a la zona de Dominical. Llega mucho turista y ellos especialmente vienen aquí a comprar, a ver y se van porque la playa en sí es para surfistas, pero esta es la atracción de los turistas, las ventas. Ella es una mujer sola y saca a la familia adelante con su negocio, por eso el tema de prohibición de ventas la tiene preocupada, aunque aprovecha estos días al máximo para llevar el sustento hasta su casa. Claro que sí, demasiado importante, nosotros depende mucha familia que mantener y a ver muchas mujeres que somos solas, que necesitamos el trabajo en realidad y vamos a ver qué pasa. Los vendedores esperan que durante el fin de semana la cantidad de turistas aumente.